Y dice que Dios no perdonó a los ángeles, perdieron su dignidad, no perdonó, hermano, y eso es fatal, que diga que Dios no lo perdona a uno. Y anoche vimos, hermano, las razones por las que nosotros, hermano, o los medios que nosotros debemos de glorificar a Dios, por ejemplo, vimos la alabanza, ¿se acuerdan? Es un medio que usted, para glorificar a Dios. La alabanza, ¿sí? ¿Aló, mi hermano? La alabanza, al que me sacrifica alabanza, ¿sí? ¿Qué dice? Me honrará, me glorificará, y al que ordenare su camino, le mostraré, porque esto es así, hermano, con alabanza, y que conste y note que no dice el que sienta. Todo el que sienta, que alabe, todo lo que respire. ¿Y cuánto respiramos acá? Bueno, si usted se mueve, porque respira todavía. Amén, hermano. Todo lo que respire, que alabe a Jehová. Pero, ¿por qué no todos los que respiramos, alabamos a Dios? Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, vimos también que al llevar mucho fruto, ¿se acuerdan? Si usted lleva fruto en Cristo, usted glorifica a vuestro Padre. En esto, he glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto, porque el que con Cristo, si usted dice que está en Cristo, y no hay fruto, hermano, saber que estará usted. Amén. El que conmigo no recoge. ¿Y cuánto sabemos aquí, hermano? O habremos aquí, desparramando, lo que Dios nos está dando. Bendiciones de Dios. Vete a retenerlas para bendecir al pueblo de Dios. Gloria al Señor. El que conmigo no recoge. Desparrama. Estamos en Cristo. Todos estamos en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Hermano, y vimos otro medio. El servicio a Dios. ¿Se acuerdan? El servicio a Dios. Pero, ¿por qué hay gente que no quiere servirle a Dios? ¿Será que necesitan otra posición? Impactan que Lázaro, hermanos, usted sabe que Lázaro, representa el cuerpo, Marta, representa el alma, y María, representa el espíritu. Impacta que Lázaro, hermano, después que lo ponen en otra posición, en otro lugar, donde oye que su hermana ya lo da por... Pero cuando usted ve eso, usted ve que Lázaro dice que ya era uno de los que estaban a la mesa con Jesús. Y ya era un testimonio viviente él, de primero que era Lázaro. Quiere decir, en nuestro cuerpo se va a mostrar y va a haber testimonio de lo que el Señor está haciendo. Se va a ver. Gloria a su nombre. Amén, mis hermanos. Cristo vive, hermano. Pero cuando lo pusieron en otra posición, en otra postura, ya vemos, ya vemos, a un Lázaro a la mesa y era uno y ya era un testimonio viviente. Ya no solo iban por ver a Jesús, ahora iban por ver a Lázaro también. Yo creo que lo tocaban. Lázaro, cuatro días muerto. Lázaro, ¿y cómo es allá? No, no sé. ¿Y cómo saliste? Pues yo solo oí una voz. Mencionaron mi nombre y yo empecé a caminar, no sé ni cómo, ni por qué, pero aquí estoy. ¿Y cómo saliste, Lázaro? Pues como una momia. ¿Y cómo te quitaron la venda? Pues yo no sé. Aquí él, mira, él es el autor de la vida. Ya Lázaro, hermano, ya se refería a Cristo. Aquí está él, mira, ¿por qué no le preguntas a Jesús? Yo solo fui un instrumento para la gloria de su nombre. Aquí está. Pregúntale. Ya Lázaro le daba la gloria al Señor. Yo no sé, yo solo sé que él gritó con voz fuerte, Lázaro, y oí su voz. Y recobré vida y salí. Y aquí estoy. Pero al que le daremos todo esto, ahí está sentado a la mesa, es él, se llama Jesús, se los presento. Ya era para la gloria de Jesús. El que nosotros hayamos resucitado porque estábamos muertos. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria del Señor. Aún el sufrimiento. Aún el sufrimiento. Dice que es para la gloria de Dios. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Porque aparte es cosecha y aparte es prueba. Cosecha es lo que tú has sembrado. Y no lo confundas con prueba. Pero cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, por eso Cristo te decía esa vez, María sabía que el que estaba ahí estaba sufriendo, pero en la perfecta voluntad de Dios. Estaba tranquila, con dolor. Con dolor, hermano, viendo aquí. Pero estaba tranquila porque sabía que estaba en la perfecta voluntad de Dios, el que estaba ahí. Ese sufrimiento se para la gloria de Dios. Es para que le dé gloria en esos momentos. Ese es el sacrificio, hermano, más tremendo que le puede dar al Señor. Que con problemas, con luchas, con tremendos ataques. Y tú, aleluya. Te amo, mi Jesús. Te adoro, mi Señor. Hermano, pasando momentos difíciles. Quizás pasando momentos de escasez. Donde el diablo te dice no que tu padre es el dueño del oro y la plata. Y no que tu padre es el sanador. ¿Y por qué no te sana? Y tú con tus manos en alto. Yo solo sé que amo a un Dios. Que no lo miro, pero aquí está. Y lo siento aquí porque es una gloria que yo siento acá. Es una gloria que yo siento. Gloria a Dios. Ese es un sacrificio, hermano. Eso no lo pasa por alto el Señor. Eso no lo pasa por alto. Mire, si quiere, vamos a 1 Pedro, capítulo 4. Ahora le pusimos al tema y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Tremendo, hermano. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero darte estos versos. 4.14, lo tienes. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, porque esto nos faltó anoche para terminar esto. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Sí? Cuando te dicen aleluya, loco, fanático, santulón. No te enojes. Dale gloria a Dios. Dile, papito lindo, gracias. Bendito tu nombre. Pedro, hermano, eso le faltó a Pedro. Pedro había sido un sacrificio tremendo. Hermano, cuando le dijeron, mira, habla igual que ellos. Este es de ellos. De plano, este es de ellos. Y empezó Pedro, no, por Jesús bendito, no soy de él. Bendito Jesús. Bendito Cordero que quita el pecado, no soy de él. Que lo diga Dios. Hermano, cuando tú oigas eso, glorifica a Dios. No te enojes, no te molestes. Aún tu misma familia te va a echar bala y te va a... Hermano, déjalo. Tú glorifica a Dios. Que tu abuelita, que tu abuelito, déjalos. Un día lo entenderán. A tratar de la manera que lleguen al arrepentimiento para que puedan escapar del lazo. Porque es la única manera de escapar del lazo. Ya lo vamos a ver. Es la única manera. Y por eso, hermano, hubo gente que ni se arrepintió a través de plagas. No se arrepintieron para darle gloria a Dios. Por eso, bendito Dios, ¿cómo no vamos a adorar y bendecir a este Dios? Que nos dio lugar, que nos dio espacio, que nos dio tiempo, que nos abrió los ojos para arrepentirnos y poderlo ahora alabar y poderlo ahora vencir y poderle decir, papito, te amo. Me arrepiento de mis pecados y escapar del lazo del diablo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos ahora? Pero el que no entiende esa misericordia, hermano, se queda como mudo en las congregaciones. No entiende, no hay agradecimiento, no le ha amanecido. Pero aquel pueblo que sabe que al que adora, que al que alaba, que al que le sirve, hermano, lo liberó, le abrió los ojos, le dio ahora que hablara, le dio la vista. ¡Ah, hermano! ¿Cómo se va a quedar quieto? ¿Cómo le va a pesar caminar la mía extra? ¿Cómo? Él se va a esforzar. Pero cuando no se entiende esto, hermano, no se entiende. Y por eso, hermano, podemos estar en cultos gloriosos y la gente, mire, como que es ventilador. No, 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 métase, métase. No sea espectador solamente. Porque van a haber muchos espectadores, pero muy pocos. Los que van a participar de la gloria. Los que van a participar de la gloria. ¿Se acuerda de aquel, en el tiempo de Eliseo? Que Eliseo dijo, miren, mañana a esta hora, dijo, el trigo de esto, el kilo de esto va a estar a tanto. Y habló el cabezón ese. Él sabe lo todo. Eso dijo, no pasaría ni aunque Jehová abriera las ventanas de los cielos. Y le dice Eliseo, lo verás, pero no participarás de eso. hermano, ¿cuántos van a haber solo espectadores? Pero no participantes de la gloria de Dios. Imagínense aquella turba con hambre, aquella multitud, hermano, que no habían comido, que la cabeza de un asno no sé cuánto valía, que hasta el estiércol de palomas andaban comiéndose, que hasta los hijos de otras fulanas se andaban comiendo. Y esa turba ahora le avisan que hay comida, hermano, y el hombre se pone enfrente. ¿Cómo se le pone a una turba de esa semana? Era decirle, vas, ¿a dónde van? Yo voy también. ¿Qué hay para allá? Y dice que le pasaron encima. Era un pueblo, hermano, estaba viendo cómo la palabra de aquel hombre había dado resultado. Dios había hablado a través del liceo. Gloria a su nombre. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Sobre, en, y con nosotros. ¿De acuerdo? Amén, mi hermano. Sobre es que él tiene el poder, él tiene el dominio. Amén, que tú lo dejas que él te guíe. ¿Sí? En, porque está en ti, entró como un juez aquí adentro. Amén, hermano, y desde adentro te juzga, y desde adentro te redargulle, y desde adentro te dice, eso no me agrada, eso no le agrada a tu Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Se metió ahí. Y está contigo como un paracleto para ayudarte, para ayudarte en cualquier circunstancia. Así que, hermano, no se ponga usted raro cuando le andan diciendo cosas. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, mire, no se avergüence, no se avergüence, no se avergüence. Más bien, glorifique, glorifique a Dios en este nombre. Glorifique a Dios en este nombre. Hermano, en el nombre de Jesús. No se ponga usted, no, que mire, que ya no salgo al evangelismo, porque mire, me dijeron que yo, no, 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 un momento, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Y procuremos que toda esa gente con mansedumbre que esa gente, hermano, la podamos llevar a un arrepentimiento. Mire, primera o segunda carta a Timoteo, perdone, hermano, vamos a, no son esos los versos que hemos puesto, hermano, ni que traíamos, pero, pero, hablemos de esto, por favor. Porque es la única manera que nos hicieron escapar y usted, usted, que pueda andar en pecado, pero que no busque el arrepentimiento, si usted no se arrepiente, usted no se podrá soltar del lazo del cazador. Amén. Cuidado, mis hermanos, a cinco de las iglesias, a cinco de las iglesias, el Señor le dice, arrepiéntete, ¿sí? Menos a Esmirna y a Filadelfia. Pero de ahí a las otras cinco, arrepiéntete, arrepiéntete. Y vamos a ver a una que le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Porque si usted y yo no nos arrepentimos, hermano, perdone, como ya nos arrepentimos, ¿verdad? Pero necesitamos, papito lindo, ayúdame, perdona mis errores. Ahora vi cosas que no planeé ver. Oí cosas que no planeé oír. Hice cosas que, Señor, circunstancias, accidentes de tiempo. Y por eso aquí estoy, Señor. Limpia mis pies. Lava mi corazón ahora. Lava mi corazón ahora. Limpia mi corazón. Segunda carta a Timoteo lo tiene. 2.25 por favor. Corrigiendo con ¿cómo? Con mansedumbre. Papá, mamá, esto tiene que ver también con nuestros hijos. Papá, mamá, esposo, esposa. ¿Cómo está corrigiendo usted a los suyos? a los que quiere que se escapen del lazo a golpes, a gritos. Tenemos que pedirle al Señor. Apliquémoslo un poquito a la casa. Apliquémoslo, platicamos un poquito porque pienso que es necesario. A veces pensamos que el grito, no, no, no. Mire, pero para eso tenemos que venir a Cristo y aprender de mi hijo que soy manso y humilde de corazón. O puedas estar frustrado también y eso solo eres gritos. Oh, hermano, peor aún, si hay amargura. Y en vez de corregir con mansedumbre, estás corrigiendo con ira y eso es lo tremendo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Padres, hijos, sujétense a vuestros padres, obedezcan a vuestros padres, honren a vuestros padres porque para todos hay mandamiento. Aquí todos tenemos pacto con Dios. ¿Sí? Todos tenemos pacto con Dios. Todos tienen. Pues para usted hay mandamientos. Si usted tiene pacto con Dios, usted tiene mandamientos. Ahora, no le podemos pedir a aquel que cumple un mandamiento si no tiene pacto con Dios. Pero usted tiene un pacto con Dios. ¿Aló, hermano? Usted tiene un pacto con Dios y Él tiene uno con usted también, hermano. Que la obra que Él empezó. Mira, hijo, yo pacto contigo y me comprometo, me comprometo, me comprometo contigo. Dele palmas a Él, hermano, que es digno de toda gloria, de toda honra. Dele palmas. Y le dijo, mira papito lindo, mamadita linda, me comprometo contigo. Y le dio las arras. Se llama Espíritu Santo. Me comprometo, aquí está mi garantía. Aquí está mi garantía que yo te voy a perfeccionar. Pero de ti depende como lo quieres. Y en qué tiempo lo quieres. Porque el que pone el tiempo somos nosotros. Cristo vive, amén. Rebeca, le preguntaron, ¿te quieres ir ya? No, que espere diez días. No, 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 que ella diga, dijo Eleazar, figura del Espíritu Santo. Que ella diga. Y ella dijo, ya, yo ya me voy. Aparentemente era un desconocido. Dejaba a los que conocía. dejó padre, dejó madre, dejó tierras, dejó el cántaro. Bueno, así es. Si usted, tú quieres ir en pos de Cristo, ¿se acuerda? Anoche hablamos de eso. O el viernes, ¿cuándo fue que hablamos ya? Gloria al Señor. En esto he glorificado a mi Padre en que lleves mucho fruto. ¿Sí? Y así seáis mis discípulos. Y vimos anoche qué cosas interfieren con ser discípulos. El que no deja padre, madre, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Rebeca dejó todo, hermano, y se fue con un desconocido, con alguien que no conocía. Y los papás, démosle que, démos diez días. No dijo Eleazar que ella decida. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. El nivel de sometimiento, el nivel de entrega, el nivel, ¿cómo entendió Rebeca lo que tenía que hacer? ¿Cómo estaba el oído de Rebeca? ¿Cómo está el oído nuestro? Para oír aquellas, aquellas obras que de antemano Dios ha preparado para ti, para mí. ¿Quién le dio la orden a Rebeca para que ella, oiga, lo que el criado dijo, que es figura del Espíritu Santo, a quien yo le diga, dame de deber y ella me diga, no solo a ti, también a tus camellos. Miren qué obra. A ratito, dice, apareció Rebeca con el cántaro. ¿Se acuerdan? Y le pidió agua el ciervo. ¿Me das agua? Porque darle agua al ciervo era uno o dos vasos. Se les quedó viendo, no sé cuántos camellos eran. ¿Y usted sabe cuánto toma un camello de eso? ¿Cuánto toma? Mucho. ¿Cuánto es? Mucho. Estos camellos, gloria a Dios. Mucho, vas a ver cuánto es mucho. Y darle a diez camellos, a diez camellos. Y no solo a ti, a tus camellos también. Y hermano, alabó y bendijo al Dios y Padre de su amo Abraham. La iglesia tiene que estar, hermano, con el oído bien atinado. Para oír las órdenes del cielo. Y por eso tenemos que estar bien sintonizados. Hay mucha iglesia, hermano, que ha perdido la señal. Porque ha contristado el espíritu. Y al contristar el espíritu, ¿cómo vas a oír? ¿Cómo vas a obedecer de arriba? Y eso es, por eso es, hermano, lo grave, lo trágico de contristar al espíritu. Porque él se ha quedado para el día de la redención. Ahí dice Efesios 4, 30 y 31. Ahí lo lee en su casa. No podemos, hermano, no podemos darnos el lujo de contristar al espíritu santo. ¿Y cómo se contrista al espíritu santo? Con lo que estamos hablando. ¿Cómo corrige usted? Quítese gritos, quítese la ira, quítese esto, quítese lo otro. Y no consistéis al espíritu santo, quítese toda amargura. Gloria a Dios. Amén, hermano. Corrigiendo con mansedumbre. Óigame bien. A los que se oponen. Pero tiene que ser con mansedumbre. No era como antes, aquí está la cruz y ustedes son católicos. Y si no, pavo, pavo, pavo. Fusilados. No, esto es como mansedumbre. Porque la obra la hace el Señor. La obra la va a hacer el Señor. El único que te puede dar el arrepentimiento es el espíritu santo. Cuando él venga, ¿qué hará? ¿Cómo que tú te convenciste de esto? ¿Cómo que tú estás seguro que Cristo resucitó si no lo viste? ¿Cómo estás seguro tú? Y dices, así es, y así es. Y así es. Amén. Amén. Porque tenemos, tenemos al que estuvo ahí. Amén. Al que participó de todo esto. Y nos traduce la palabra. Se metió en nosotros. Está ahí en nosotros. ¿De acuerdo, mis hermanos? Esa, mire, cuando él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Quién puede ser, hermano, que el hombre se sienta pecador? Si todo mundo, hermano, todo mundo. Está bien. Vaya a verlos allá afuera y dígale, arrepiéntase sin tener el espíritu santo. Sin que el espíritu santo, por eso, hermano, ten paciencia con tu esposa. Órale al Señor. Hermana, ten paciencia con tu esposo. Por eso dice la palabra, gánatelo sin palabras. Deja que el espíritu santo haga la obra. Así dice o no? Gánatelo sin palabras. Enséñale sin abrir la boca. Jesús, vea, Mateo 5. Y Jesús abriendo la boca. Quiere decir que se puede enseñar sin abrir la boca. ¿Le has enseñado a tu esposo, hermana, sin abrir la boca? O la abren mucho y entonces el esposo dice, no, muy gritona esta mujer. Aleluya. Si está contenta y mire cómo agarra el cuchillo, ahora ya brava. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén, mis hermanos. Mire, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen por si quizá Dios, quizá. Es tremendo esto. Hermano, cómo no vamos a adorar a Dios. Cómo no vamos a glorificar a Dios. Si nos dio el privilegio de poder arrepentirnos y de escapar del lazo del diablo. Cómo no vamos a quedar callados, hermano, perdone. Mire, por si quizá. ¿Tú crees que tú te arrepentiste por tu cuenta? Eso sí. Te dijeron, mira, aquí está. Aquí está. Pongo mi anillo ahí, mis arras, mi espíritu. Y ese espíritu, ese espíritu te va a llevar a la perfección. Quieras o no lo quieras. Madura. Pedro, cuando era joven, ibas, venías, decías, hacías. Pero cuando sea viejo. Por eso dicen que Pedro hasta se durmió, hermano, en la cárcel que el otro día lo mataban. ¿Se acuerda usted? Otro día lo mataban y se duerme el hombre. Si usted no duerme porque mañana tiene que ir a a corte. Oren, oren, oren. Y Pedro le dijeron que el otro día lo mataban y tuvieron que despertarlo. Como con 16 soldados cuidando. Porque llegó al espejo, dicen, fíjese, y se vio que estaba joven. No, dijo, el Señor me dijo que cuando fuera viejo me duermo. Dele palmas a ese Jesús. Dele la gloria a Cristo. Él vive. Aleluya. Él vive. Así que, hermano, cuando sea viejo le dijeron. Extenderás tus manos y otro te ceñirá e irás donde no quieras. Dice, y dice más abajo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Hermano, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Porque hay géneros de muerte, eso usted lo sabe. Pero iba a glorificar a Dios. Algunos dicen que que digo yo no soy digno de morir como mi Señor. Y a mí ponganme de cabeza, no soy digno de morir como murió mi Jesús. Gloria a Dios. Para glorificar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, por favor, mire, por si quizás, hermano, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo este verso. Por si quizás, por si quizás, por si quizás,